Creo que si hay una persona que expresa claramente al militante, y me permito decirlo porque con Jorge y con todo el movimiento obrero, con todo el consejo directivo de la CGT, nos tocó compartir con él la marcha de las antorchas. Néstor Kirchner dijo en el acto de la marcha de las antorchas, me tocó ser intendente, me tocó ser gobernador, me tocó ser presidente de la nación, pero el cargo más importante que llevo en mi vida es el de haber sido militante. Entonces realmente me parece, como peronista, siento un profundo orgullo que hayan tomado la decisión los integrantes del Consejo Nacional del Peronismo de ir a Río Gallegos, que es la ciudad natal de Néstor Kirchner, y es el lugar donde está descansando sus restos. Hay algo muy importante para remarcar, nosotros no acompañamos a este gobierno, nosotros somos parte de este gobierno desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner, el 25 de mayo del año 2003, y también con la compañera Cristina. Nosotros fijamos posición sobre el ALCA, que después fueron posiciones reivindicadas públicamente, fijamos posición sobre la deuda externa, sobre la quita y sobre la posibilidad definitiva del desendeudamiento, sobre nuestra posición muy clara en contra de la ley Banelco, sobre las normas que flexibilizaban el trabajo y sobre la entrega del patrimonio nacional. Todas esas fueron posiciones asumidas y llevadas a cargo por el gobierno de Néstor, por el gobierno de Cristina, y el movimiento obrero fue parte de eso y es parte de eso. Como dijo el secretario general de la CGT, con todo el consejo directivo el día 27 de octubre del año pasado, después de Eva Perón y del general Perón, Néstor Kirchner, y ahora Cristina.